Bueno, decíamos, recién le adelantamos a la gente, si no se fueron de vacaciones todavía, ojo que puede ser esta la oportunidad de empezar a proyectar, a programar. Y para hablar un poquito de lo que dejaron de estas vacaciones, Guillermo Sabena, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Es socio-gerente de Litoral, digo bien, Servicios Turísticos del Litoral. Servicios Turísticos del Litoral. Operador mayorista de la ciudad de Sator. Sí, bueno, reconocido, por favor. Aparte proveemos productos y servicios para varias provincias de Argentina. Sí. Estamos radicados aquí en Santa Fe, bueno, proveemos como mayoristas, vendemos productos para agencias de turismo. Claro. No somos nosotros los que tratamos con el pasajero, sino que directamente proveemos para las agencias, la agencia vende en diferentes zonas. Este es el lugar donde tenemos que llegar, porque estamos eliminando un intermediario. Sí, ya sacamos un intermediario. No, por favor. No, por favor. Este era el lugar en el que teníamos que llegar. Gracias, Guillermo. Bienvenido. Pero muy bien. Bueno, y los santafesinos, ¿qué lugares eligieron? Bueno, en realidad, vamos a ir separando un poco, ¿no? Tuvimos unas vacaciones de invierno altamente positivas, con mucha venta. Sí. La verdad que sorprendidos, en muchos casos superó las expectativas. El segmento de bus, que es lo que nosotros trabajamos mucho acá, salidas grupales que se organizan en bus y demás. Los destinos más elegidos en primerísimo lugar fue el noroeste argentino. Sí. Altamente consumido, incluso hoy conseguir habitaciones en Salta está extremadamente difícil, ya prácticamente no se consigue el lugar. Lo bueno que tuvieron estas vacaciones de invierno es que después de muchos años, realmente quedamos desdoblados de Buenos Aires. Ajá. Y eso es positivo. Claro. ¿Por qué? Porque Buenos Aires consume gran parte de lo que es plazas turísticas cada vez que sale de vacaciones. Claro. El hecho de no coincidir en las vacaciones de invierno con Buenos Aires nos permitió a nosotros como provincia, gran consumidora emisiva como Santa Fe y Córdoba, tener disponibilidad de plazas. Claro. En todos los destinos. Uno veía mucho en redes sociales fotos del noroeste. Exacto. Noroeste en primer lugar, como siempre en segundo lugar, los destinos de nieve. Sí. Por un lado, Mendoza, que siempre es un buen destino alternativo porque el costo es mucho más económico. Es más cercano que Bariloche. Es más cercano, uno tiene menos viajes y es más económico. Sí. Sí. Y Bariloche, obviamente. Bariloche, San Martín de los Andes fueron destinos elegidos. Y en cuarto lugar, un destino que para nosotros siempre es anual porque la gente no deja de consumirlo, sobre todo en nuestra zona, la zona del litoral, que es Cataratas del Iguazú. Ajá. Tiene un alto consumo, les decía, anual, ¿eh? Sí. Sea en invierno, sea en primavera, en otoño, en verano, que para muchos les resulta raro Cataratas del Iguazú. Sí, porque es una temperatura muy alta en toda esa zona, en lo que es vacaciones. Estamos viendo imágenes, a mí ya me están agarrando ganas de viajar, Guillermo. Guillermo, te consulto, ¿por qué crees que tiene que ver este gran incremento a todo lo que es el noroeste? Porque aquí, básicamente, ¿qué es lo que pide la gente cuando pide ir al noroeste? Mirá, ahí, lo podríamos analizar, necesitaríamos más tiempo y todo, pero hablando en general, creo que, bueno, el noroeste es uno de los destinos argentinos que más viene creciendo por la alta oferta que hay. No solamente de los destinos clásicos como Salta, sino cantidades de localidades del interior del noroeste que han venido creciendo. Hoy, básicamente, si uno busca hotelería, encuentra buena hotelería en Tilcara, en Pumamarca, en Humahuaca, inclusive, en La Quiaca. Sí, y después también que es un destino, no sé si tendrá que ver, pero es un destino que, a diferencia de otros centros turísticos, suponiendo, a ver, obviamente, el que va a esquiar va a esquiar porque le gusta esquiar, es una área que va al noroeste y busca otra cosa. Pero el noroeste, pareciera que el marketing desgarrador todavía no llegó. De estos últimos años, seamos sinceros que, bueno, todos los que son las provincias del noroeste vienen invirtiendo mucho en lo que es turismo y promoción turística. Uno puede comer a un buen precio, uno puede dejar el auto y no tener que dejar mucho dinero. Exactamente. Entonces, han venido creciendo mucho los destinos del noroeste para nuestra zona litoral. No es que es un destino nuevo. Lo que pasa es que se presentan tantas alternativas de productos. Nosotros hacemos un producto clásico que es Haciendo Noche en Tafí del Valle y Noches en Salta. Pero después hay variantes de recorridos que tienen cinco noches, seis noches, siete noches, nueve noches, con diferentes alternativas para todos los bolsillos. Claro. Esa es la verdad. Eso te iba a preguntar. Se viene viendo a lo largo de los últimos años, antes uno se iba de vacaciones 15 días, 20 días, o el mes, todo enero, una cosa así. ¿Se desglosa mucho ahora? ¿Se ve la diferencia de que, qué sé yo, fin de semana largo me voy? O sea, que ya no se hace esa... Sí. Lo bueno que tiene todo esto es que al ir diversificando tanto, la gente se acostumbró a no tener necesariamente, excepto que tu trabajo no te lo permita. Claro. Pero acá hay que tener flexibilidad. La gente está empezando a elegir otras fechas para viajar. Y eso tiene mucho que ver también con los precios. Claro. Con las temporadas altas y las temporadas bajas. La gente viene dirigiendo fechas alternativas. Es lo que yo le decía, tenemos alto consumo de muchos destinos. Por ejemplo, parece raro hablarlo, pero Bariloche se consume mucho en verano. Sí. Para nosotros el santafesino y en general la gente del litoral elige mucho Bariloche en verano. Primero por el precio, porque es muy barato. Sí, la temperatura también. Y la temperatura es muy linda. El sur, experimentarlo en verano es hermoso. Te permite llegar o acceder a lugares que en invierno no vas a conocer. No solo porque, bueno, vivimos en esta zona del litoral y obviamente buscamos la nieve, sobre todo el que no la conoce. Pero hay muchos lugares que no son accesibles para la gente cuando está la nieve. Y realmente aquel que tenga la oportunidad de conocer Bariloche, Bariloche es diferente en todas las épocas del año. En todas las estaciones. Cada estación tiene los colores, cambian rotundamente. Ahora, recién hablamos de que justamente los destinos elegidos, Cataratas del Iguazú, Noroeste, el Sur. Es una frase recontra mil hechas, ya lo sé. Pero qué diverso, ¿no? Tener un país tan diverso. Si estamos hablando de Bariloche, al noreste no hay absolutamente nada que ver. Las Cataratas hay absolutamente nada que ver. Si uno se va a la sierra... Y bueno, después vienen surgiendo destinos alternativos. Se vino incrementando mucho el consumo de lugares, de provincias que antes no se solicitaban tanto como Catamarca, por ejemplo. Catamarca viene creando buena estructura de servicios. ¿Hay opciones para hacer en Catamarca? Sí, porque inclusive te encontrás con buena estructura de servicios, no solo en San Fernando, en la capital. Si no en lugares como Belén, Londres, Aymogasta mismo, que tienen buena hotelería. ¿Londres? ¿Hay un Londres en Catamarca? Hay un Londres en Catamarca. Uy, qué arrojento. ¿Dónde vas? ¿Qué vacaciones? Me voy a Londres. ¡Landas! Me voy a Londres. Estos son los destinos alternativos. Y hay, como yo le decía, para todos los gustos, para todos los bolsillos. Porque es un producto que, si bien uno no lo tiene referido como un producto turístico, se vende mucho el consumo de escapadas cortas a Buenos Aires. La familia lo elige mucho. La familia de la región del litoral, ¿por qué? ¿Y por qué Buenos Aires? Por la cantidad de cosas que tenés para hacer. Sí, tenés todo para hacer. Exactamente. Entonces se venden muchos paquetitos de dos noches baratos. Muchos servicios en el día que van con destinos a Buenos Aires. Van a ser tema y que no en el día. Delta y Tigre, Parque de la Costa. Ya son productos que lo venimos trabajando desde hace años. La mejor época serían las dos semanas próximas, que no van a estar los porteños. Es buena época, es buena época para ahí. Buenos Aires no queda tanta gente, es buena época para ahí. Es increíble, Buenos Aires, cuando uno va, cuando ellos están de vacación invierno y te agarran lunes cuando regresan, es increíble. ¿Cómo no me fui a enviar? Pareciera que invaden una ciudad, que invaden los autos. Me ha pasado de estar una Semana Santa en Buenos Aires, que estaba solo en el centro, no había nadie. Estaba solo, andaba ahí. La invasión. Uno podía disfrutar realmente de la ciudad. Entonces no es malo elegir destinos así cuando el local no está. Irte cuando no hay local. Guillermo, ¿se ha notado mucho el incremento del turismo dentro del país y menos al exterior? ¿O sigue habiendo el mismo nivel de viaje afuera que...? No, creo que en cierta medida aumentó el consumo de turismo interno en el país. Pero yo no sé si lo adjudicaría tanto la cuestión económica. ¿Del dólar? No, no tiene demasiada relación. Porque no ha habido una baja tan grande de lo que son productos internacionales. De hecho, bueno, nuestra zona es altamente consumidora de Caribe, en primer lugar, y no ha habido una merma tan grande. Ahora la quietud del dólar, este último tiempo que ha estado bastante planchado, ayudó a que la gente vuelva a los destinos internacionales. Se notó un incremento bastante grande de lo que son destinos europeos. Claro. Que eso en alguna época estuvo bastante parado, pero volvió. El caudal sigue, el caudal de gente que sigue viajando se sigue incrementando. Nosotros lo notamos mucho también por el crecimiento de los aeropuertos cercanos con destinos internacionales. Rosario viene creciendo exponencialmente en lo que es vuelos internacionales. Claro. Sí, bueno, hay un montón de opciones. Ahora, decías vuelos internacionales, un montón de gente, viste que hay gente que tiene como ese viaje en la cabeza. Sí. Dice, en algún momento lo voy a hacer, en algún momento lo voy a hacer. Para el que quiere viajar afuera, que no viajó nunca, ¿cómo empieza a operar? ¿Cómo empieza a relacionarse con la visa, con el pasaporte? Mirá, yo siempre le recomiendo a aquel que no ha hecho viajes al exterior que en primer lugar trate de buscar destinos más cercanos, que no son tan complicados. Claro. Por ejemplo, si hablamos de playa, pensando siempre, como por ahí habla internacional, siempre estamos pensando en el tema de la playa. Probar destinos como centro y norte de Brasil. ¿Está? Estamos hablando de esa zona que tiene destinos muy lindos. Sí. Que no son caros, que no tenés tantas horas de viaje. Claro. Que tenés salidas desde Rosario, desde Córdoba, desde Buenos Aires, diferentes alternativas, diferentes precios, diferentes compañías. Pero creo que es la mejor forma de cómo hacer el primer viaje internacional. Claro. Aparte por el costo, ¿no? Sí. Que es un poco más barato centro y norte de Brasil. Es una buena opción. Toda la zona de Río, toda esa zona de Natal, toda esa zona. Exactamente. Y después de aquellos que se animan un poquito más, sí, es Caribe. El lugar donde comenzar con diferentes alternativas, ¿no? Yo siempre hablo de por ahí. Cuando uno habla del Caribe, lo que más se busca siempre es México, que ahora está bastante castigado por el sargazo. Sí. Toda la zona de Cancún y Playa del Carmen. Por eso ha mermado un poquito, pero la gente sigue yendo. Porque muchos no eligen solamente esos destinos por la playa. Muchos los eligen por la estructura de servicios. Son Resort All Inclusive. En segundo lugar está República Dominicana, que siempre pica en punta en cuanto a destinos elegidos. Cuba sigue siendo un lugar elegido. Está dentro de lo que es Colombia, pero ya Colombia con otra estructura de servicios. No al mismo nivel que estábamos hablando hoy de Resort y todo. Que es más autóctono. Cambia un poco la estructura de servicios, pero también sigue estando dentro de los elegidos. Dentro de lo que son los viajes, tanto al exterior como dentro de nuestro país, ¿cuáles son las posibilidades de financiar lo que hay hoy? Porque también tenemos un tema con las tarjetas, con las cuotas. No es fácil. No es fácil. Hoy el tema de financiación realmente no está fácil con las casas que tenemos y todo. Sí creo que ha tenido que ver el hecho de que el plan Ahora 12 y Ahora 18 se hayan permitido para turismo y tiene que ver con el incremento de productos nacionales. Claro. Porque solamente se permiten, con tasas de interés muy bajas, realmente muy bajas, para productos nacionales. No para productos internacionales. Claro. Los planes de Ahora 12 que están vigentes pueden ser utilizados en financiación con tasas muy bajas. Estamos en tasas entre el 15 y el 18% para financiar en 12 cuotas, que a los números que estamos hablando hoy prácticamente no es nada. Sí, sí. No, no es verdad. No es verdad. Eso también tiene que ver con el incremento de productos nacionales. Que la gente pueda volver a financiar con buena tasa. Bueno, hay un montón de opciones, André. No sé, yo estoy en duda. Acapulco me tira por El Chavo. Cuando me acuerdo siempre ese capítulo que va toda la vecindad, El Chavo se va a Acapulco. Entonces me falta completar esa parte de mi vida. Dominicana no conozco. Te estás perdiendo muy buen destino. Sí, sí. Vamos a ver cómo lo... No sé, tiene esta idea, después la producción, para mí Guillermo nos debería llevar con... Sí, para... Porque es muy raro nosotros estar hablando de algo que no conocemos. Tenemos que hacer un testeo. Porque la gente dice... ¿Y ustedes? No, no podemos poner las manos al fuego. Claro. Pero por ahí uno puede ir a testear. Y yo digo... Bueno, sí, Dominicana esto, sí, es verdad. Ya me estás abandonando. Ya te estás subiendo solo el avión y me estás dejando acá. Ya me estás traicionando. Pasa que vamos como... Tu marido, tu hijo, tu nena... Somos cuatro, no más. Guillermo Sabena, muchas gracias. Pero por favor, gracias a ustedes por invitarme. Guillermo Sabena, socio gerente de servicios turísticos del litoral.